La educación es la base fundamental para crear una mejor sociedad. Por ello, el gobierno municipal que preside el alcalde, Santiago Hernández Cerón, trabaja de manera coordinada con los distintos órdenes de gobierno y padres de familia, a fin de brindar a las y los jóvenes tesontepenses un mejor futuro y que estén más y mejor preparados para adentrarse al campo laboral. Fue así que el día de hoy, lunes 24 de abril, en compañía del Secretario de Educación Pública del Estado de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdés, se presentó el programa Construyendo Comunidades de Aprendizaje a través de la Relación Tutora. Dicho acto tuvo como sede las instalaciones de la Escuela Secundaria General Cuauhtémoc de la Comunidad de Presas, teniendo como objetivo principal que Tesontepec de Aldama siga creciendo de la mano de niñas, niños y jóvenes que se preparan día a día en las aulas. El funcionario estatal destacó que hablar el mismo lenguaje, enseñar y compartir entre pares siempre asegura un mejor entendimiento de los contenidos. En la visita de trabajo a la Secundaria Cuauhtémoc de Tesontepec de Aldama, el secretario acompañó a la colectividad educativa en la conformación de comunidades de aprendizaje a través de las redes de tutoría. Todas y todos tienen mucho que aportar, por lo tanto aprenderán y enseñarán a través de la sabiduría personal y existencial que posee cada uno y que al compartirla con el otro, al ponerla a su servicio, los ayuda a enriquecer los conocimientos. Natividad Castrejón dio las gracias por compartirla y permitirle aprender de todos ellos, estudiantes, docentes y madres y padres de familia de las secundarias Cuauhtémoc, Niños Héroes, David Noble, Quetzalcóatl y el Instituto Educativo Hidalguense. De igual manera agradeció al presidente municipal de Tesontepec de Aldama, Santiago Hernández Cerón, por sumarse a las acciones en favor de la educación de las y los tesontepenses sin distingo alguno. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Gracias. 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 Gracias.